El tramo 7 del tren Maya Simincac cruza una extensa región de poco más de 254 kilómetros que van de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, a Escárcega, en Campeche, en un trazo que en su mayor parte corre paralelo a la carretera preexistente que une ambas localidades. Hablamos de la región conocida como Selva Maya, uno de los sistemas ecológicos de mayor importancia en el mundo, considerado el bosque tropical más extenso de México y el segundo en América, con inmensas reservas naturales, entre las que destaca la de Calakmul, Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Aquí, las gruesas formaciones de rocas de carbonato, que se asocian al paisaje de la península de Yucatán, así como la escasez de fuentes superficiales de agua, propiciaron la configuración de una selva mediana, con una gran diversidad de flora y fauna, combinada con una larga historia de ocupación humana, que se remonta, al menos, a cuatro siglos antes de nuestra era. Razón por la cual, podemos afirmar que la totalidad de la superficie de la actual reserva de la biosfera de Calakmul, responde a un paisaje intervenido de manera virtuosa por los antiguos mayas. Hablamos de un caso excepcional de adaptación humana y manejo de un entorno natural, que a primera vista parecería poco adecuado para el desarrollo de una sociedad tan compleja, que llegó a sustentar a decenas de miles de habitantes. Así, en sus más de 700 mil hectáreas, se conocen cerca de 300 sitios arqueológicos, que hablan de un mecanismo de subsistencia sustentado en el desarrollo de la milpa maya y el aprovisionamiento hídrico mediante aguadas artificiales para conducir y almacenar el agua de lluvia. La antigua Oxtetún Chiknab, nombre prehispánico de Calakmul, estuvo rodeada de numerosos asentamientos de diverso tamaño y extensión, articulados en una amplia red urbana que incluía albarradas para la delimitación de predios, terrazas, apiarios, aguadas, canales y caminos que permitieron la subsistencia de una numerosa población, como se aprecia en las imágenes LIDAR que recientemente se han obtenido a partir de un esfuerzo conjunto de LINA e instituciones académicas mexicanas, canadienses y norteamericanas de reconocido prestigio. Para el cuidado y conservación del sitio arqueológico, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, prevé la realización de trabajos de conservación en las estructuras abiertas a la visita, así como la restauración de sus elementos decorativos, como el friso de la subestructura 2C. Espectacular obra de más de 19 metros y casi 2.400 años de antigüedad, en que se representan diversas deidades como Shaak, dios de la lluvia, los mascarones del dios del maíz en la parte inferior del recinto, o las pinturas de la subestructura de la acrópolis Chiknaab, únicas por su belleza y riqueza pictórica. Además, se rediseñarán los senderos del recorrido y se mejorará la infraestructura de servicios al público. También se construirá un centro de atención a visitantes en un área ya impactada, cercana a la comunidad de Conguas. Por otra parte, en los trabajos de prospección arqueológica en el derecho de vía del tramo 7, hemos recorrido aproximadamente la tercera parte del trazo, detectando hasta el momento más de 1.730 construcciones prehispánicas, que van desde sencilla arquitectura doméstica hasta construcciones monumentales para actividades civiles y ceremoniales, algunas con arquitectura en pie. Destaca el hallazgo de edificios con decoración en fachada, erigidos entre los siglos VIII y IX de nuestra era, cuando el poder de Calakmul comenzaba a decaer. Desde Lina y con el apoyo entusiasta de Fonatur y la Sedena, desarrollamos estrategias para investigar y proteger estos ejemplos de antiguos asentamientos mayas. No menos importante, resultan los datos obtenidos mediante el análisis de imágenes LIDAR, que aunados con la verificación en campo, muestran una gran cantidad y variedad de complejos domésticos, ubicados en las partes medias y altas de las elevaciones topográficas. Hemos documentado complejos sistemas habitacionales con camellones y muros residenciales, que demuestran una notable densidad poblacional y una compleja organización urbana, información de vital interés para entender la vida cotidiana y las estrategias de subsistencia de la sociedad maya. La fase de excavación en este tramo apenas comienza, pero resulta prometedora, pues anuncia el gran potencial que ofrecen estas investigaciones que nos ayudarán a comprender las maneras de ser, de actuar y de pensar de los antiguos mayas, cuya impronta sigue presente en los pueblos mayas que luchan hoy por una sociedad más justa y libre, en que su voz se escuche. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!